Alfombras desinfectantes en las puertas de entrada y gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida son algunas de las medidas que toma la Iglesia para abrir sus puertas a partir del próximo lunes. En esta Iglesia el aforo se ha reducido de 600 a 150 asientos. Tras la plegaria eucarística, la comunión se entregará en silencio. Simplemente será el principio de la comunión, se dirá en general el cuerpo de Cristo, la gente responde amén, tendrán que venir por el pasillo central guardando la distancia, bueno, con tranquilidad, y después retirarse por los laterales. Desde el lunes también se celebrarán bautizos, funerales y bodas que no tengan problemas con la reducción del aforo. Las 125 comuniones pendientes se celebrarán los fines de semana desde julio a septiembre. Van a ser los fines de semana de julio, de agosto, de septiembre. En principio si no hay bautizos o alguna boda de septiembre que no la quieran suspender, bueno, vamos a dar bastante variedad de horarios y serán con menos niños, eso sí, tendremos que ver un poco con los padres cómo hacemos para que cada familia pueda tener tranquilamente un sitio manteniendo las distancias, que estén cómodos, que lo vean, porque todo el mundo quiere ver ese día, y que los niños también tampoco se enremezclen. En las iglesias tampoco habrá coros ni colectas y la paz se dará con un pequeño gesto y sin contacto.